Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ania Viles y en este canal vas a encontrar compras, tips, algo de cocina, algo de maquillaje. Este canal es variado para que no te aburras, por eso te invito a que te suscribas. Y el día de hoy te presento estas compritas, espero que te gusten. Y vamos a empezar con algunas prendas que compré. Esta la compré en la tienda Vertish, en esta tiendita de la ciudad de Morelia. Ahí lo compré, había bastantes ofertas, tú sabes que estamos en la semana de las ofertas y compré esta camisita de mezclilla de $229 a $119 pesos. Me gustó bastante el modelo, pero sobre todo la tela, esta está ya chica, son como que camisas sueltas, no son nada pegadas al cuerpo ni nada de eso. Está súper, súper padre y solamente $119 pesos ahí en Vertish, está muy, muy padre. También ahí cerquita de Vertish, en Ciudad de Morelia, está cerca de esta tienda que se llama Optima. Y había también bastantes, bastantes rebajas. La ropa de ahí es bastante cómoda, muy de algodón. Esta es una camiseta simple, esta me costó $49 pesos y creo que tenía el $50. Total creo que pagué $25 pesos por ella y es de algodón, está muy, muy cómoda. Yo la quise hacer compañera de este pantalón que también compré ahí en Vertish, perdón, en Optima. Por $179, esta creo que tenía un 70% o un 50%, no, tenía creo que un 40% de descuento, no me acuerdo bien. Y la hice en conjunto con este pantalón que es como tela de algodón, es rayón. Está muy, muy padre, es una oscuridad con ojitos. Está muy padre y yo la quise hacer conjunto con esta para hacer la pijama y la verdad está la tela bien, bien cómoda. Sí te lo recomiendo y muy económico. Ahí mismo en Optima compré esta playerita. Esta es de hombre. El algodón está bastante, bastante padre, muy, muy bueno el algodón. Este es el estampado, está ahí extra grande. También tenía descuento de $59 pesos y aparte tenía descuento. Pues de por sí ya con $59 pesos está súper barata. Creo que pagué $35 pesos por ella y está muy, muy padre el algodón. Ahí mismo en Optima compré este overall. Es un overallcito, me salió muy económico la verdad ahorita para la temporada de calorcito que se viene. Es un overallcito, trae esta, la parte de enfrente. La parte de atrás trae tirantitos, así de simples. Y en la parte de atrás así, sus bolsitas, trae estos detalles. Y también costó súper, súper barato, de $299 a $150 pesos. Está muy, muy cómodo ese stretch. Y en los, parte de abajo del pantalón, de las piernas, trae estos detallitos. Está muy, muy padre la verdad. Ahí mismo en Morelia compré estos zapatitos en esta tienda, dentro de la plaza Las Américas en Morelia, esfera. Estaban estos zapatitos en oferta de $299 a $149 pesos. La verdad son como un verde militar. Pareciera gamusa, pero no es como una tela. Está padre. Están cómodos, la verdad, este, la verdad se me hizo una buena oferta para, pues para un día a día, ¿no? Están padres. Por ahí en Morelia también andando, pasé nuevamente a la tiendita de los chinos en la que compré mi tripié de $150 pesos. Y compré este como para detener el celular en $35 pesos. Está muy, está bien, está resistente. Sí, sí, sí sirve. Ya lo, ya lo calé, ya lo, ya lo probé. Está, está bueno. Y más adelantito, ahí por el centro, en Morelia, encontré una tiendita de chinos, pero ahí están como que también muy variados. Tienen cosas súper, súper diferentes. Y encontré este organizador. Está muy, muy bonito, la verdad, el organizador. Te lo voy a mostrar. Aquí el acrílico está bastante sencillo. No se parece nada a los que compramos en Miniso o en otras tienditas. Vienen dos piezas y me costó bien, bien barato. Está muy sencillo, la verdad, pero, pues, si lo cuidas y tratas bien las cosas, te van a durar más. Esta es la otra pieza. Mira. Es una cajonerita. Así. Y le pones esta pieza arriba. Y así va. Van estas dos piezas arriba. La verdad, sí está grande. Mira mi mano. Mide como dos manos y un pedazo más. Es una cajonerita. Bueno, pues, por $175 pesos, dos piezas. La verdad, está muy, muy bien. El acrílico no es el mejor. Pero, pues, si tú lo cuidas, está muy bien, es muy funcional. Me costó $175 pesos, por si tú lo llegas a ver. Está dos calles abajo de la avenida Madero, ahí en Morelia. Ellos ahí te regalan un detallito cuando tú compras algo. Yo no sabía, es la primera vez que compro ahí. Ahí fui a la tiendita donde mi hermana compró las lucecitas LED que te mostré en mi anterior video. Ya pude por fin ir a visitar esa tienda. Y a mí me regalaron este calendario, este detallito, por la compra de este acrílico. La verdad, está muy bueno, ¿eh? Se ve muy funcional. Pasé también a Home Depot y encontré también este otro acrílico. Me gustó muchísimo y también lo compré. Este me costó, creo que me costó $125 pesos. Aquí está. Y es solamente una pieza, pero el acrílico sí es totalmente diferente. Es muchísimo más de buena calidad. Obviamente suena menos. Es como un vasito. Yo lo quiero para las brochas. Brochas grandes, chiquitas, medianas. Y hacerlo como uno de brochas. El acrílico está muy, muy bueno. Y me costó $125 pesos en Home Depot. Está muy padre. El Miniso. Pasé a Miniso y también había acrílicos. Y me traje este modelo. Este modelo me gusta muchísimo porque es bien, bien necesario. Mira, esta es la diferencia que te digo. Estos traen hasta gomita para que no se te resbale. Y los de los chinitos, pues no. Vienen así, simples. Y el acrílico, lógicamente, pues es muchísimo mejor calidad. Me encantan estos porque, pues, labiales es de lo que más tenemos y, pues, es lo que más ocupamos. Y este me costó a $49 pesos. Está muy pequeño. También pasé ahí mismo a Miniso y encontré este otro acrílico. Este modelo es de este modelo. Este me costó $79 pesos. También se me hizo económico. La verdad no se me hizo tan, tan caro. Creo que en Walmart los encontramos un poquito más caros de precio. Trae aquí una rayadura, no sé por qué. Está muy bonito este. Te lo recomiendo bastante para las almohadillas, los hisopos y así cositas. Que no quieras que se te contaminen. Pues así. Este está muy, muy padre. Muy recomendable. Este es el modelo, mira. Y por $79 pesos. En la tienda Miniso, ahí en Morelia. Y entre otras compritas, también pasé por ahí a la Guadalajara, a la farmacia Guadalajara. Y encontré esta agua de amamelis. Alguien me la recomendó. No sé si ustedes saben algo acerca de ella. Si es que les ha funcionado. La verdad, yo ya la probé dos veces, solo dos ocasiones. Estas dos ocasiones no me causó irritación ni nada. Y está muy, muy fresca. Sentí como que matizó un poquito mi cara. También pasé a Prichitos y pues compré las básicas. Ya sabes, las pilitas que todo el tiempo estamos ocupando. Y ahí en Liverpool, también de Morelia, compramos este perfume. Huele bastante rico. Lo compramos en Liverpool. Este ya de sacarlo así, ya suelta el aroma. Súper, súper padre. La verdad, huele súper rico. Está muy recomendable en cuestión del aroma. La verdad, está muy, muy padre. Me gustó mucho porque el cocodrilo lo tiene como de telita. Este nos costó... mil... mil cincuenta y... mil cincuenta y nueve. Sí. Mil quinientos noventa, perdón. Nos costó mil quinientos noventa. Y ahorita, pues, todo mundo te da cupones y esas cosas. Nosotros realmente no ocupamos el cupón porque solamente aplica para descuento en agendas. Y, pues, la verdad, no somos muy de comprar agendas. También por aquí yo compré, encargué este perfumito con esta marca que se llama Oil Frame. Ya lo había destapado para apresurarlo, apresurar esto. A mí me encantan estas presentaciones que le apachurras aquí y sale el producto. Ya le hice, la verdad, sale muy bonito el producto de aquí de su despachador. Huele muy padre esta fragancia, pero está muy chiquito, la verdad. Yo lo hallo bastante chiquito. Este también tuvo un... Este tuvo un precio como de... A ver... Creo que... Costó cuatrocientos pesos. Sí. Ya recordé porque no tengo a la mano el catálogo. Costó cuatrocientos pesos. Está muy, muy padre. Aquí tiene como su seguridad para que no bote. Para que bote. Está muy, muy bonito la presentación. Es como de estos antiguos. Pero la verdad es muy poquito el producto. Se me hizo muy caro, pero bueno, vale la pena por la botellita. Es esta. Está muy padre, mira. Me cabe en mi mano. Y volví a comprar esta mascarilla para la nariz. Ya la había perdido. Bueno, la perdí y yo no supe dónde quedó porque como están súper planas, la perdí por ahí. Así que la volví a comprar. Voy a ver qué tal sale. La voy a calar ahora sí, antes de que se me vuelva a perder. Y también, entre otras cosas, compré de esta marca Ives Rocher. Esta cremita de manos. Esta ya tiene que la compro muchísimos años. Y la verdad es muy, muy buena. Es súper hidratante. No es nada mantecosa. Es de árnica. Hay árnica y manzanilla. A mí me encantan las dos. Esta está en particular. Tiene un aroma muy, muy rico. Esta está muy, muy buena. Recomendada, la verdad. También compré esta cremita. Pero como veis, yo ya la tengo en uso. Demasiado uso. Está haciendo bastante frío. Y las manos, pues la verdad, siempre están súper resecas. Y yo lo que hice fue esto. Porque la quiero tener siempre a la mano. Porque a veces andamos por ahí en algún lugar. Nos lavamos las manos. Después de comer en algún restaurante. Y pues la verdad, sí estoy hidratando mucho mis manos ahorita con este frío. Y lo que hice fue hacer una perforación aquí a la parte de aquí de la cremita del tubo. Y le puse unos aros y un llavero. Y este pequeño arnés para colgarlo de mi bolsa. Al igual que mis audífonos y mi cargador. Siempre los traigo aquí. Entonces, tenía pensado hacerlo con esta. Ahora que se termine esta. Voy a colocarle este, pero más arriba. Para que no cuelgue tanto. Porque la verdad, están muy buenas estas cremitas. Esta también es de Ives Rocher. Esta es de olivo. Sí, es de olivo. Y también tiene un aroma bastante bonito. Te la recomiendo. Y también te recomiendo que hagas esto, mira. Para que la traigas más a la mano. Y pues bien, creo que estas ya fueron todas mis compritas. Oh, no, creo que tengo otra. Esta la compré por medio de Facebook. A una chava que tiene una tiendita en Facebook. Es mi nombre. Esto es en lo que se llama acero inoxidable. Ahorita anda muy de moda el acero inoxidable. Está muy padre. La verdad, está muy buen el trabajito. Está muy bien trabajada. Y esta me costó 100 pesos con esta persona que las vende por Facebook. Están muy padres, muy bonitas. Bien, pues estas fueron todas mis compras. Espero que te hayas entretenido viéndolas. Espero que sigas visitando este canal. Si es que te gustaron estas ideas o estas compras. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. No olvides comentar algo. Darme un like. Y si te gusta estar aquí, pues suscríbete. Hasta luego. Bye.